La actriz le pone fin a los rumores que se manejaron en redes sociales al confesar este 14 de febrero a través de un video que le dio una oportunidad al amor. Bazán sorprendió a sus seguidores cuando en un video publicado en YouTube tocó el tema del amor en pareja después de hablar sobre su amor por sus hijas y por su familia. Sé que ustedes quieren saber de mis amores y qué les puedo decir. Estoy contenta. Estoy en una de las mejores etapas, en la etapa de la conquista, así que déjenme disfrutarlo, por favor. No, hay prisa. Estoy en la etapa de conocerse, reconoció. Aunque no mencionó el nombre, es evidente que se refirió al actor argentino Santiago Ramundo, con quien ha sido captada en la playa y aunque por mucho tiempo lo negaron, la actriz decidió confesarlo.